A pocos meses de dar inicio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el niño de Barranquilla, guerra entería, recibe su escultura. El primer mandatario de la ciudad, Alejandro Char, y el ex pelotero, quienes asistieron para observar la escultura, se mostraron orgullosos por los avances de la hora. Yo creo que el deportista más importante que ha nacido en Colombia, que ha ganado cosas que el mundo entero, todo el mundo del béisbol, le reconoce. El niño, el niño de guerra entería de aquí, de Montecristo, y lo mínimo que podíamos hacer honrando su nombre, sus logros, sus títulos. Hermosa la verdad, tremenda obra, y yo creo que se va a ver muy linda y van muchos niños a tomarse fotos, yo creo que eso es lo que queremos, que los niños se entusiasmen a jugar béisbol y creen que sí se puede. Me siento muy orgulloso, eso para mí es muy grande. Lo importante es que Barranquilla se va a beneficiar del estadio y la juventud va a seguir creyendo en el béisbol. La estatua de una tonelada de peso y cuatro metros de altura fue elaborada en los talleres de la escultora barranquillera Elsa Marina Lozada, en la capital del país. La escultura muestra el grande, el niño, Edgar Rentería en su posición de sacarla del estadio. La obra fue ubicada en la entrada del escenario deportivo, en la cual será descubierta en próximos días. Natalia Bernal, elambito.com Elambito.com